El alto precio del frijol es una de las mayores preocupaciones para los salvadoreños. Doña Dora Vázquez en el mercado municipal de Santiago de María comercializa este producto y dice que durante las últimas semanas el valor ha incrementado. Bueno nosotros lo damos, la ganancia es igual, se invierte más dinero porque nosotros lo mismo ganamos porque lo damos a unos 30, unos 40 y los damos unos 50. De 50 centavos que normalmente estaba la libra, hoy se ofrece a 75 y 80 centavos el de seda, mientras que el frijol blanco se adquiere a 1.25 de dólar. Ahorita pues las ventas han bajado, pero ahí no le podría decir porque como usted sabe bien que hay quincenas que se vende, quincenas que no. Si bien es cierto las cosechas han sido buenas en los últimos años, el costo se ha visto al alza. Más pobreza, porque imagínese el agricultor como está teniendo las milpas y el abono está por las nubes y el maíz barato, ¿por dónde vamos? Más pobreza en el país. Sumado a este, hay otros insumos que han generado alarmantes variaciones que golpean el bolsillo de la población. Este es un informe de Televisión Santiago, Charly Chévez, Telenoticias 21. Este es un informe de Televisión Santiago, Charly Chévez, Telenoticias 21. Este es un informe de Televisión Santiago, Charly Chévez, Telenoticias 21. Es un informe de Televisión Santiago, Charly Chévez, Telenoticias 22. Este es un informe de Televisión y Telenoticias 22. Gracias.